Ladrones agredieron a una mujer en medio de un hurto porque no le encontraron dinero. Este acto delincuencial sucedió en el barrio Efraín Ovalle, en La Paz César. La ola delincuencial no da trevo en el municipio de La Paz César. Una mujer identificada como Elibet López pasó un angustioso momento cuando era víctima de la delincuencia en el barrio Efraín Ovalle, más conocido popularmente como Las Torres. La fémina agredida narró el angustioso instante cuando fue interceptada por atracadores mientras se transportaba en una bicicleta. Los sujetos le exigían además del celular que llevaba que entregar un supuesto dinero, pero esta ante la negativa porque aseguraba que no llevaba efectivo recibió varios golpes. Los delincuentes se transportaban en motocicleta y aprovecharon la soledad de la calle donde transitaba. Es de anotar que la presencia de las autoridades por este trayecto es insuficiente, a lo que piden habitantes de este sector mayor vigilancia por parte de la policía. Elibet López se recupera de los golpes en una clínica de Valledupar mientras espera la pronta reacción de las autoridades para dar con el paradero de los delincuentes. Iba en la cicla normal y la moto se me atravesó en el alante. Me dijeron que le entregara la plata que traía y yo les dije que yo no llevaba plata, que quién era y cuando me tumbaron para allá para el monte, entonces uno se quedó en orilla y el otro allá forzajeando conmigo. Entonces me dijeron que si no le daba la plata, me daban un tiro y el hombre, el tipo sacó el arma. Entonces yo la agarré, el arma la agarré y el otro se acercó de mí y me estaba golpeando quitándome la ropa porque yo que traía la plata, tenía que traer la plata escondida. Entonces el otro me daba y yo no le soltaba el arma porque me iba de un tiro. Entonces como yo pude, yo lo tiré por allá, pero como eran dos yo no me podía defender y el otro me agolpeaba, me pegaba en la cara. Hay que soltar el arma y entonces buscándome plata, buscándome plata y se llevaron fue el celular y yo pedía auxilio y me daban duro, me daban trompar en la cara porque yo que tenía la plata te escondí, yo los trataba, yo los insultaba. Entonces fue cuando caí que perdí el conocimiento, perdí y caí y ellos arrancaron y se fueron. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.